¡Suscríbete al canal! El Enis y Alejandra va a ser una serie sin precedentes porque como ustedes mencionaron y lo comentábamos la semana pasada nos dieron un acceso exclusivo y sin precedentes a muchas zonas que las cámaras de televisión simplemente no pueden llegar y va a ser a lo largo y ancho de esta semana así que espero que nos acompañen. Les puedo decir que la oficina de aduanas y patrulla fronteriza es la encargada de vigilar a personas y cargamentos que ingresan a territorio americano a través de aeropuertos, puertos y fronteras. En rara ocasión permiten que las cámaras de televisión filmen sus operaciones pero tras meses de gestiones América Noticias lo logró. Hoy comenzamos con bienvenidos a Estados Unidos de América, el puerto de Miami. Un acceso sin precedentes. Diferentes lugares del puerto de Miami que se han visto por una cámara de televisión. Una serie especial y exclusiva de América TV. Bienvenidos a Estados Unidos de América. En este caso es el paro en este motor para revisar. Oh, mire si ve. Ahí parece que te vamos a tener que revisar ese motor. ¿Qué significa cuando se sienta así? Cuando ellos se sientan significa que hay algo de interés para ellas en esa maleta. Este es un poco de distancia. Eventualmente después de los cambios del 9-11 por supuesto el fuego ha cambiado y nuestra misión principal es antiterrorismo. El trabajo de los oficiales de la oficina de aduanas y protección fronteriza en el puerto de Miami es impredecible. Cualquier cosa puede suceder. Sí, nos llamaron porque tenemos una orden de arresto en el otro barco y necesitan un oficial que sea mujer. Entonces la tengo que llevar a ella al otro barco para que ayude con él. ¿Significa que va a ser una mujer la que sea detenida? Sí, un arresto de una mujer. Nosotros hacemos todo lo posible para que esté a nuestro alcance para mantener la seguridad de la nación y de nuestra área local aquí en Miami-Dade. Hay varios oficiales esperando para que ellos bloqueen la información para que el pasajero no pueda bajar del barco. Nos vamos a montar a bordo del barco para ir a servir la orden de arresto dentro del barco. Por razones de seguridad tenemos que mantener cierta distancia. Lo que sucedió aquí en estos momentos es que entraron a una de las habitaciones para detener a la mujer. que estaba siendo buscada por las autoridades y vamos a ver lo que va a transcurrir durante este proceso. Sí, voy a poner los bolsillos en caso de que no se pueda funcionar. Sí. Antes de que bajen los pasajeros, ¿ustedes tienen una idea de quién está a bordo? Sí, siempre tenemos una idea de quién está a bordo porque la compañía de cruceros nos provee toda la información por adelantado. ¿Qué es lo que específicamente intentan encontrar? Buscamos riesgos criminales tan simples como una persona que no apareció en la corte, hasta riesgos criminales más severos. En estos momentos el oficial viene el pasajero y le entrega la aplicación de aduana donde indica las preguntas que se le requiere llenar en el documento. Ya una vez le satisface al oficial que la persona está autorizada a pasar al país, entonces ella le permite la entrada al país. Durante el fin de semana, el puerto de Miami es un verdadero hormiguero. Se dice que entre 30 a 35 mil pasajeros desembarcan, pero horas después llegan otros 30 a 35 mil para irse de viaje. ¿Qué es lo que buscan aquí? Muchísimas cosas. Puede ser una fruta prohibida, puede ser un documento falso o tal vez contrabando en una maleta. Hay muchas razones por las cuales una persona puede terminar en secundaria. Este es solo el comienzo en nuestra próxima entrega. Verán cómo los agentes buscan contrabando y se sorprenderán al ver dónde encuentran drogas. No se lo pierda mañana aquí en AN6. Les informó René Pedrosa. Yelenis, regreso contigo. Adelante. Muchísimas gracias, René. Gracias.